Hola amigos de Android, si os volvemos a estar aquí con un nuevo vídeo y esta vez es para presentaros un interesante juego que acaba de aparecer en la Google Play y que tiene como protagonista principal a uno de los políticos más influyentes de los últimos tiempos y que ha causado un gran revuelo muchos ya sabréis que estamos hablando, claro está, de Pablo Iglesias, el hombre de la coleta y al que la derecha, la izquierda y prácticamente todo el mundo atizan a diario bueno, como veis, si ponéis en el buscador de la Google Play y Pablo Iglesias rápidamente nos sale el juego del que estamos hablando Pablo Iglesias Casta Wars o lo que es lo mismo, Pablo Iglesias contra la casta bueno, ya lo tenemos instalado nosotros, podéis darle a instalar, es totalmente gratuito y tarda muy muy poco en descargarse bueno, vamos a probar lo que es a buen seguro, lo que estáis deseando muchos, lo buscamos en el cajón de aplicaciones, ahí lo tenemos vamos a dejarle que cargue, y ahí lo tenemos, Casta Wars, Pablo Iglesias vs la casta bueno, como veis, podéis ver a Pablo Iglesias, un juego muy muy sencillo, vamos a darle a jugar y rápidamente a la puerta del Congreso de los Diputados nos sale nuestro amigo Eduardo Inda y al que hay que dispararle a buen seguro, recordáis otro juego que tenía también esta misma, mira, ahí tenemos a Esperanza Aguirre esta misma mecánica y tenemos que ir destrozando a los políticos de la casta a políticos, periodistas y demás calaña que han criticado en los últimos tiempos a Pablo Iglesias ahí lo tenemos y bueno, está divertido y hay que realizar varias misiones y ir matando a todos los personajillos que nos salen y que tanto han criticado a Pablo Iglesias ahí veis a Maruenda, a Eduardo Inda, a Esperanza Aguirre y además se acompaña de la musiquita que veis y de frases que han dicho los personajes contra Pablo Iglesias la verdad es que está entretenido, te caiga bien o no te caiga bien Pablo Iglesias a mí me parece entretenido, para pasar el rato y bueno, por ejemplo ahí veis a Esperanza Aguirre perdido y riéndose, a lo mejor dentro de poco no se ríen tanto, o sí, ya lo veremos bueno, pues si queréis echaros una partida entretenida con este Pablo Iglesias versus la casta os invito a que os lo descarguéis y a que le deis like a este vídeo y sobre todo nos sigáis y os suscribáis para conocer todas las novedades que tenemos a diario en Androidis un saludo amigos y en la próxima ocasión nos vemos con otro nuevo juego ¡Gracias!